El Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que durante el trimestre de enero o marzo de 2020, la tasa de desocupación en el país fue de 3.5% de la población económicamente activa, misma tasa que en la reportada en el trimestre inmediato anterior, lo que afectó a 1.976.060 personas. En la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, el Instituto precisó que el número de personas sin trabajo creció de enero a marzo, en 89.855 personas. Detalló que la población subocupada alcanzó 4.7 millones de personas y que la tasa de desocupación se incrementó 0.8 puntos porcentuales en el trimestre de 2020, frente al último trimestre del año pasado. El reporte precisa que en el país hay 126.661.703 habitantes y de ellos, 95.784.628 personas tienen 15 años o más y 57.328.364 forman parte de la población económicamente activa.